¡Ey! ¿Qué pasa chavales? En el vídeo de hoy voy a enseñar dos trucos que mucha gente no conoce a día de hoy y que seguramente os van a ayudar a muchos de vosotros a aumentar el rendimiento en Fortnite y así darle una mejor prioridad al juego, para que así renda mucho mejor. Y antes de hacer estos dos pasos, quiero que me dejéis en los comentarios los OPS a los que jugáis ahora mismo y luego de haber hecho los pasos que os he indicado en el vídeo, quiero que me dejéis el cambio que habéis tenido. También recordaros de que ayer subí un vídeo con el mejor pack de optimización que hay ahora mismo en Fortnite. Yo os recomiendo que vayáis a verlo. Y ya sabéis que si queréis el super pack de optimización, solo tenéis que hacer el paso de usar mi código personal en la tienda, comprar algo y enviarme un vídeo por Discord, para así enviároslo. Así que acordaros de ver el vídeo anterior que subí y ya sabéis que si queréis más vídeos como estos de optimizar Fortnite, me lo dejéis en los comentarios si le dais apoyo a este vídeo y yo seguiré subiendo más vídeos diariamente. Así que no me arroyo más, vamos al escritorio y empecemos con esto. Vale, lo primero de todo que vamos a tener que hacer será irnos al administrador de tareas y vamos a irnos donde poner detalles. Luego de eso vamos a buscar los tres archivos, bueno, los tres programas que se están ejecutando ahora mismo, de Fortnite, que serían estos de aquí. Y el que vamos a tener que buscar será este de aquí, que es el del medio. Le damos a clic derecho, establecer prioridad. Y seguramente muchos de vosotros, si es la primera vez que lo hacéis, vais a tener esto marcado. Todas marcadas. Y en el caso, ya que lo tengáis así, que será prácticamente todo el mundo, lo único que vais a tener que hacer será desmarcar el primero y le dais a aceptar. Esto lo he estado viendo en varios canales y también en el de Strange, que es una persona que utiliza PCs y demás, que lo recomiendan. Y aparte también de jugadores ingleses profesionales. Entonces, solo vais a tener que desmarcar la primera opción, que será esta de aquí, y le dais a aceptar. Luego, para darle más prioridad al juego, lo que vais a tener que hacer será darle clic derecho, establecer prioridad, y vais a ponerlo por encima de lo normal. Esto siempre vais a tener que hacerlo cuando veréis el juego, para que si el juego esté por encima del resto de aplicaciones que tengáis por aquí abiertas, yo ahora mismo solo tengo abierto el OBS, pero para que así darle una mayor prioridad a esto por encima del resto. Y que, por decirlo de alguna manera, vaya con un mejor rendimiento al juego. Que esto seguramente muchos de vosotros lo notaréis si tenéis a lo mejor un PC de gama baja. Así que ese sería el segundo paso. Y ya lo siguiente que vamos a hacer será irnos a configuración, que lo tenemos ya aquí abierto. Os recomiendo bastante también que os metáis aquí, donde pone juegos. Esto también tenéis que deshabilitarlo, ya lo sabéis muchos de vosotros. Le damos a configuración de gráficos. Y aquí vamos a buscar dónde tenemos instalado el juego. En mi caso sería aquí. Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, Binary, Windows 84. Y vamos a abrir y vamos a poner el primero, que sería el juego cuando está abierto. Le vamos a agregar. Y aquí lo vamos a tener que poner con alto rendimiento. Le vamos a guardar. Y luego de esto tenéis que reiniciar el PC para que surjan los cambios. Esto, como ya os he dicho, tenéis que hacerlo tanto aquí como aquí, para que así el juego tenga una mayor prioridad a la hora de estar usándolo. Que esto a lo mejor, esto a lo mejor mucha gente seguramente no lo sabía. Y a que estoy quería subirlo. Así que luego de haber hecho todos estos tres pasos de establecer afinidad, luego poner prioridad alta al juego y ponerlo aquí también, os recomiendo que reiniciéis el PC y ya probéis el juego. Y ya luego de eso, quiero que me dejéis en los comentarios el cambio que habéis tenido a la hora de haber hecho esto. Sé que es un vídeo cortito, pero bueno, creo yo que es algo que a lo mejor les va a servir a muchos de vosotros. Pero creo que merecía la pena subirlo. Ahora os dejaré un par de clips para que les echéis un vistazo y demás. Pero bueno, esto sería el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado, que os suscribáis y demás. Que ya sabéis que estoy subiendo vídeos diarios ahora mismo. Y que si queréis más vídeos como estos, dejádmelo en los comentarios. Así que me despido, chavales. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.